Ya fui emitido mi voto. Fueron tranquilas. La cola fue larga. Pero de ahí no hubo quejas. No puedo decir que hay quejas. Espero que vayan a votar. Espero que sepan por quién votar. Espero que sepan aceptar las consecuencias de sus decisiones. Espero que puedan verse al espejo y decir, escogí a quién me representa. Y después de tres años decir, me equivoqué o no. Tenía el valor de decir. Recuerden, nadie los obliga a votar como van a hacerlo o como lo han hecho. Así que vayan a votar. Esperemos que no haya fraude o que el gobierno haga escándalo de fraude. Y que sea un buen día. Tipo miércoles vamos a saber ya los resultados oficiales. Así que los invito a que se relajen. No alteren más la situación que está alterada. Y esperemos que el presidente respete los resultados. Y esperemos que el pueblo acepte sus consecuencias después de haber votado. Así que vayan a votar.